Peatonal 25 de mayo, porque ahí vamos a ver el cordón policial que no se le permite el ingreso a nadie, a no ser de que vayan a edelar, porque los comercios, como sabemos, están cerrados y estamos con Carlos Bazán, que es el director de comercio, para que él, el jefe, para que él nos comente sobre el trabajo, porque hace instante clausuraron unos locales comerciales acá en el centro capitalino. Bazán, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Un trabajo ardo el que están teniendo hoy en día, ¿no? Sí, bastante ardo el trabajo, porque, desgraciadamente, algunos comerciantes no quieren cumplir con el decreto del gobernador. Y bueno, nosotros tratamos de decir que cierren, y bueno, le comprendo a ellos, ¿no es cierto?, en la situación que está, pero también tiene que comprender, ¿no es cierto?, cómo estamos por tema de la pandemia. ¿Hay una ley, un decreto donde no se puede trabajar? Exactamente, solamente los esenciales pueden trabajar. Y realmente le comunicamos a uno, inclusive, el decreto del gobernador salió en todos lados, que no pueden abrir, y ellos están al revés, están abriendo. Bueno, sabemos que hace instante clausuraron un local comercial acá en el centro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Nos podrías comentar? Sí, nosotros vinimos con una buena proposición a hablar con ellos, porque realmente también comprendemos la situación de todos aquellos comerciantes, ¿no es cierto?, comprendemos que realmente están todos tan mal, pero también tienen que comprender, ¿no es cierto?, la pandemia que tenemos nosotros. Llegamos, le apasionamos a ellos, y les dijimos que tenían que cerrar el comercio. Y bueno, la señora muy nerviosa, como es comprendible, ¿no es cierto?, agresión con verbales, que nos retiremos, se puso mal, y bueno, ahí me actué en directamente cerrar. ¿Cómo es la multa, cómo se está trabajando? Mire, las multas son de 20 a 50 mil pesos, aquellos comercios que no cumplen con el decreto. Y tienen el cierre también como una de las multas, ¿no? Exactamente, tenemos 48 horas de cierre de comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!